Hoy vamos a cocinar un mole verde, vamos a ponerle aceite en el sartén, ya le puse aceite y vamos a moler nuestra mezcla para el mole verde. Yo voy a utilizar semilla de esta semillita, lo voy a preparar aquí en casa, es lo mismo que te venden en las tiendas como el mole con semilla, semilla de calabaza viene siendo de esta semilla de calabaza, le estoy poniendo una bolsita, si no encuentras tu la pasta puedes hacerlo de esta manera, le voy a poner un trozo de cebolla, quitamos la parte de atrás, se la vamos a poner a calentar en el sartén la parte esta, unos trocitos de cebolla, vamos a ponerle un pedacito de cebolla, vamos a ponerle mientras un chile verde, un pimiento verde, unos 4 tomates verdes y un poquito de epazote, si tienes espinaca le puedes poner espinaca y si no cualquier cosa verde que tengas hasta las hojas de los rábanos, 4 ajos y vamos a molerlo nuestra pasta, le vas a poner caldito del que cosiste el pollo, ok, vamos a ponerle todo el caldito del que cosimos el pollo, donde lo cosimos acá se está calentando ya el sartén y vamos a molerlo nuestra mezcla y el molidito vamos a poner fقتito del que cosimos el pollo a lejeza a a Una vez que ya está molido vamos a ponerlo en el aceite caliente que tenemos acá ya calentándose acá también tengo cociendo tamales de masa nada más son tamales nejos como lo vamos a comer en esta tarde ok? vamos ya está sofrita la cebollita ya suelto su olorcito ya nada más este ahí se la vamos a dejar un ratito ok? y vamos a ponerle la mezcla le bajamos para que no nos salpique nos sazonamos ahorita le vamos a poner más caldito este sabe bien delicioso este mole así aquí no encuentro casi mole verde por eso es que lo hago yo de esta manera y teníamos ganas de mole verde por eso vamos a menearlo ya menearlo le vamos a poner poquito de aceite norzuiza vamos a probarlo no le puse sal al pollo se me pasó vamos a ponerle poquita sal y poquito norzuiza esta bien de picocito con un este con un con un chile ok? salió picoso pero esta picoso sabroso le vamos a poner poquita norzuiza casi no le tanteo yo con la cuchara a veces se me pasa le tanteo más con la mano le tanteo más con la mano y le vamos a ir poniendo nuestras piezas de pollo lo meneamos y lo meneamos de manera de que se nos vaya calentando por todos lados ok? una vez que ya lo calientes y lo sazones entonces le vas a poner las piezas del pollo ok? para que vamos a ver esta bien de sal esta muy rico acá tengo de este lado cociendo tamales nejos para comernoslo con tamales nejos dicen que la meneada si lo meneas así se te sabe mas bueno esta bien de sal y todo esta bien de sal les digo que luego se me pasa cuando lo cuando le echo la norzuiza con con la cuchara se me pasa a veces de sal lo dejamos reposar un ratito para que suelte la grasita y que se sazone y que se sazone con tamales nejos sabe bien sabroso este mole ya listo esta ya listo esta esta agarrando el saborcito el saborcito sabroso vamos a ponerle todo el caldito también que tengo acá cociéndose donde cocimos el pollo perdón y empieza a soltar el aceitito algo poquito nada mas son como para unas 4 personas nada mas de 2 piezas de pollo para que no sobre le bajamos para que no se suba las pastas traen mas condimentos traen mas este mas este de este como se llama pimienta comino y todo eso vamos a ponerle poquito poquita pimienta nada mas ahora ahora si le vamos a poner nuestras piezas de pollo y el juguito que tenemos acá les digo que son como unas poquitas piezas de pollo dos cada quien dos piezas de pollo cada quien voy a dejar una para una ensalada mañana voy a dejar una pieza y ahorita se va a ir se va a ir este si tienes espinacas te sale mas verde con las espinacas pero el saborcito esta bien rico eh lo dejas aguadito para que cuando ya se enfríe no este tan espeso y luego lo rey , yo lo encuentro aquí mole verde casi Es bien difícil de encontrar las cosas aquí en Las Vegas Así es que, porque las tiendas me agarran bien retiradas Y cuando voy, no encuentro Así es que yo tengo que hacerme los sabores y todo a mi manera siempre Y así nos va a quedar nuestro rico y delicioso mole para el día de hoy Disfrutarlo en casita, miren lo delicioso que quedó Así te va a quedar de delicioso con tamales nejos